Bienvenidos una vez más a este contenido donde estamos hablando ahora de nosotros buscar palabras claves relevantes para nuestro producto. Antes que nada, date la bienvenida, enhorabuena, felicitaciones por tomar acción y por avanzar en el libro. Muchas gracias por haberlo adquirido y ahora te voy a enseñar este video tutorial para nosotros buscar palabras claves. Lo primero que tenemos que hacer es tener un documento como este, muy simple. Por un lado tenemos palabra clave o keyword relevante, el volumen de búsqueda, palabras claves menos relevantes. Luego tenemos que tener por aquí palabras claves o keyword de marcas y el volumen de búsqueda. ¿Por qué nosotros tenemos este tres diferencias? Porque aquí estas son las palabras que 100% al buscar en Amazon son los competidores míos directos. Aquí cuando hay una palabra clave que puede ser que sea de nuestro producto, pero no estamos 100% seguros porque hay muchos productos que salen que no son el nuestro, nuestros competidores. Y entonces hay que también identificarlas como menos relevante. Que la podemos utilizar en algunos casos dentro de nuestro listado, pero no nos vamos a centrar en esta para nuestro lanzamiento. Luego tenemos palabras claves de marcas, son palabras claves que empiezan con la marca de nuestros competidores a través del tiempo. Cuando nosotros estamos lanzando un producto en Amazon, estas palabras claves se pueden añadir a nuestra marca. Entonces si identificas una marca, identificas una palabra clave relevante y hay una palabra, una cola larga, con este tipo de marca la pondremos aquí. Porque en tema de publicidad puede ser muy beneficioso conocer a tu enemigo. Ahora que ya tenemos este documento, te lo voy a dejar, voy a poner aquí a compartir y lo voy a poner en las notas de este video. Y ahora vamos a ir a Gileonten, Gileonten es la herramienta que yo utilizo. Si no la tienes, tienes en las notas del programa un descuento, el descuento que Gileonten tenga disponible actualmente y lo puedes utilizar. Que no te gusta Gileonten, puedes buscar otro. No es obligatorio utilizar este, pero esta es la herramienta que yo utilizo. Así que vamos a empezar buscando palabra clave. Para eso Gileonten tiene lo que le llama Cerebro. Tenemos aquí Keyword Resorts y vamos a darle a Cerebro. Podemos hacerlo con los dos, Cerebros y Maclet, pero Cerebro me parece a mí que es muy efectivo. Entonces cuando le damos clic a Cerebro, nos va a predecir en qué mercado queremos vender. Primero yo estoy haciendo este ejemplo para Estados Unidos, pero puedes escoger México, puede escoger España, puede escoger Italia, puede escoger Australia. Puedes elegir incluso Walmart si vas a vender en Walmart, pero aquí tienes todos esos mercados que puedes elegir. Lo siguiente que necesitamos son los ASIN de nuestros competidores. Para ello vamos a ir a nuestra lista de oportunidades, al producto principal, cogemos la palabra clave, podemos poner directamente la palabra clave. Vamos a ir a toda la categoría, porque ahora no solo quiero buscar productos dentro de la categoría, quiero estar en todos los departamentos para que me dé los resultados, incluso de palabra clave que no están dentro de ese mercado. Ahora que yo estoy aquí, me da los resultados finales de todos los competidores y la extensión de Hylion 10 me da a la mano todos estos datos, los ASIN que están aquí. Se preguntarán esas banderitas de qué son, pues esas banderitas son de dónde son el vendedor. Si tú no tienes X-Rate, pues obviamente estos datos no te salen. Aquí nos dice el nombre, ves el rank de la categoría, nos dice cuántas variaciones de este vendedor, cuánta gente está vendiendo dentro de este listado, etcétera, etcétera. Entonces a mí me parece muy valiosa esta información, porque me ayuda a ahorrarme mucho tiempo. Ahora que tenemos esto, podemos elegir, vamos a copiar, le doy a este pequeño punto que está aquí, copio el ASIN y yo voy a ir a cerebro, pego. Muy simple, en caso de que no tengas X-Rate, pues vas a tener que darle clic al listado, puedes ir al final del producto, donde dice Product Information y aquí debe estar, donde dice ASIN, puedes copiar. Es el mismo, solamente que ahorras varios clic si lo haces con la extensión de Hylion 10. Ahora, ya tenemos uno, yo como me gusta elegir como mínimo 5 de 5 a 10 productos, vamos a elegir otro más y me aseguro de que sea el mismo competidor mío. Ahora, yo puedo darle a este botón que dice Get Keyword o Get Competitors. Si le damos a Get Competitors, le estamos diciendo, dame, dime cuáles son los competidores que están, que son relevantes, que tú consideras son relevantes para mí. Entonces, yo puedo venir aquí y elegir, digo, este, puedo, pues este, 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 este que está aquí, este que está acá y este que está aquí. Le voy a dar a agregar, add, y ya te tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puedo agregar hasta 10, pero 9 está bien, 8 está bien. Y a partir de ahí le doy a Get Keywords, listo. Ya tenemos una lista de palabras claves, pero antes, aquí tenemos 4,000 palabras claves. Tenemos mucho para trabajar, pero antes de empezar a trabajar con todas esas palabras claves, voy a poner un pequeño filtro. Le voy a decir como el número de resultado, el volumen de resultado, yo quiero como mínimo que tengan 500 búsquedas al mes. Menos de 500 me parece que es la palabra muy pequeña y no vale la pena nos atropear el tiempo en ella. Vamos a filtrar. No estoy haciendo ningún filtro más. De 4,000, pues se me quedaron en 358 palabras claves. Ya es un número manejable. Podemos empezar a trabajar con esto. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es identificar palabras claves. Vamos a la primera que está aquí, con 3,000 búsquedas al mes. Le damos clic a ver en Amazon. Y si esta palabra clave, como vemos, 3,000 resultados, tenemos aquí esta palabra clave que es un bowl. Son bowl para cocinar. Pues son la mayoría, que diría yo que son, hay algunos que no, que no es el producto, pero la mayoría son el producto que queremos vender. Por lo cual esta palabra es relevante para nuestro producto. Entonces, podríamos añadirla a nuestro tracker, a nuestra lista. Podemos hacer una lista dentro de Gilead 10. Podemos exportarla a toda la base de datos o podemos ir copiándola desde aquí a nuestra lista de palabras clave. Y vamos a decir cuál es la búsqueda. Número de búsqueda. Ya sé, ya sé, soy tradicional, soy antiguo, pero bueno, es la manera que a mí me ha dado buenos resultados. Pero tú puedes encontrar la tuya. Así que podemos ir una a una, identificando si los productos que están aquí son nuestros competidores. Entonces, esta también es otra palabra que nos da el resultado del producto que queremos vender. Por lo cual, lo voy a agregar por acá. Esta tiene menos resultados, 6,000, pero 6,600, pero 600 me parece también aceptable agregarla. Luego vamos a coger, voy a coger unas cuantas más. Vamos a verificar estas más. Lo hago como ejemplo para que tú veas cómo yo identifico si la palabra clave es relevante o no. Entonces, aquí está también. Sería una palabra relevante para nosotros. Y vamos a coger el número de búsquedas al mes. Como ves, no me estoy centrando nada más. Y habría que, ¿cuánta palabra clave? Yo me gusta elegir como mínimo 25 palabras clave. Lo voy a dejar así. Está este número para que tú veas cómo yo lo hago. Ahora vamos a ver si encontramos una menos relevante y una con marca. Para que entiendas, veas los ejemplos completos. Vamos a borrar todas estas ventanas que se me han abierto por acá. Y vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos Kitchen Glass Mixer. Vamos a darle clic a esta. Como vemos, esta es una palabra Glass Mixer. Esta es obviamente de cristal. Y como vemos, es el mismo producto que estamos vendiendo. Hace la misma función, pero el material es diferente. Por lo cual, esta sería, incluso no sería relevante para nosotros en lo absoluto. No que no es relevante o menos relevante, sino es que no es, sería perder el dinero a apostar por esta palabra o intentar posicionarnos aquí. Entonces, vamos a ver si encontramos otra Mixer Bowl. Por ejemplo, vamos a ver esta. Mira esta. Este Mixer Box Mixer Bowl es menos relevante porque encontramos algunos productos que van relacionados a nuestro. Encontramos el nuestro. Vemos que hay otro producto que están entre sí, que no, pero el porcentaje de resultados es mezclado. Entonces, por luego, por esa razón, yo diría que esta palabra, Kitchen Bowl, esta es una menos relevante a nuestro, a lo que estamos buscando. Y le damos el número de resultados de búsqueda. Aquí está claro de que este producto, este resultado es menos relevante a nuestro que este resultado. Esto sí que es relevante. Y esto que está mezclado entre uno y otro producto, es menos relevante. Y vamos a ver si encontramos alguna marca o una palabra clave con una marca. Este producto es Halmington Beach Electric Stand Mixer. Este producto, mira, la marca es Halmington Beach Store. Y este se llama Halmington Beach Electronic Stand Mixer. Si esta palabra tuviera esta palabra clave. ¿Ok? Si esta palabra clave que está dentro de Gileonten con mil quinienta palabras, mil quinienta búsquedas al mes. Ya sé que la palabra no es relevante para nosotros, pero sí es una palabra con una marca. Es una palabra con una marca y nosotros, si la identificamos, pues es bueno tenerla en su apartado. Este tipo de palabra clave es buena para hacer publicidad e intentar robarle ventas a estos productos, a estas marcas, que nosotros podemos competir con ello. Este producto no es el que estamos vendiendo, pero es un buen ejemplo para implicarte este tipo de palabra clave. Y con esto y un caramelo, tú tienes que hacerte tu lista de palabras clave. Como mínimo, 25 palabras clave es relevante. Aquí no hace falta que tengas más de 10 y aquí no hace falta que tengas más de 10. Pero si tú haces el trabajo maestra, una lista maestra de palabras clave, tú vas a poder ahorrar tiempo a la hora de lanzamiento porque ya tú tienes esta lista preparada. Antes que nada, yo te pido que por favor vayas al enlace que tienes en la descripción de este video para que me dejes una honesta reseña del libro, para que me ayudes a posicionar el libro en los resultados de búsqueda de Amazon. Muchas gracias por estar ahí y continuamos con el libro.